La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre por incitación al odio y la violencia en redes sociales. Se trata de un negacionista de la pandemia que se dedicaba a llamar a residencias y hospitales para difundir datos falsos de la pandemia. Haciéndose pasar por un cargo público, el individuo también se dirigía a clubes de fútbol y medios de comunicación para transmitir la información falsa. Además, a través de las redes sociales, acusaba a los sanitarios y periodistas de ser responsables de la farsa del COVID, como él mismo decía. Todo esto se solucionaría con un tiro en la nuca a Pedro Sánchez. Son algunas de las perlas que esta persona promovía por Internet.